Cumbias Fausteras Cumbias Fausteras Un planeta perdido Un abismo de dudas Una ley sin control Así es mi vida y así soy yo He vagado en las calles He aprendido a perder Voy viviendo el momento Así es mi vida y así soy yo Cumbias Fausteras Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Ya conmigo Y ahora comprendo Porque soy así Cumbias Fausteras Y las cumbias Fausteras En San Luis Potosí Te escuchan Cumbias Fausteras Las mejores cumbias editadas en San Luis Potosí Cumbias Fausteras Cumbias Fausteras Un abismo de dudas Un abismo de dudas Una ley sin control Así es mi vida y así soy yo He vagado en San Luis Potosí He vagado en las calles He vagado en las calles He aprendido a perder Voy viviendo el momento Así es mi vida y así soy yo Cumbias Fausteras Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Cumbias Fausteras Cumbias Fausteras Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Cumbias Fausteras Y las cumbias Fausteras Y las cumbias fausteras En San Luis Potosí Se escuchan Je-je-je Cumbias Fausteras Gracias por ver el video.